Ay, hombre, sentimiento Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Ay, me duele tu adiós Pero él te ofreció un castillo de oro Yo solo mi sueño es un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi bendito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo veré como hago para sanar del vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Ay, qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Ay, 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 mi reina Tanto quererte Tanto y pa' que si ya no te tengo Anda Ay, yo me compare Frank y toque, toque Con el alma Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi bendito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Ay, te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo veré como hago pa' sanar del vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Ay, qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Ay, de mis fantasías De mis fantasías Ay, de mis fantasías Ay, de mis fantasías Ay, de mis fantasías Ay, de mis fantasías